¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy volvemos con las video-reacciones. Esta vez, de nuevo, vamos a estar haciendo video-reacción a uno de los covers del Blacklist. En este caso, uno que me pidieron muchos de ustedes, que es el de Enter Sandman, interpretado por la banda Ghost. Una banda que, en lo personal, me gusta mucho, me parece muy interesante, muy original la propuesta que tiene, desde muchísimos aspectos, desde lo musical, donde combinan un sonido medio ochentero en algunas partes, con, de repente, algunas partes que son muy pesadas, muy fuertes, que rozan por ahí el metal. Entonces, es una banda interesante, muy interesante, y además tiene un juego muy interesante con esto de los papas y las cosas, digamos, las cosas santas retorcidas para lo diabólico. Está muy interesante, es una banda realmente con una propuesta muy interesante. Y bueno, en este caso, ellos interpretaron la canción de Enter Sandman para el Metallica Blacklist. Me parece que, conociendo esta banda, seguramente debe de ser una versión muy, muy interesante. Todavía no la escucho, así que la voy a escuchar con ustedes en este preciso instante. Vamos a estar video-reaccionando. Antes de empezar, quiero contarles algo, muchachos. Ya estamos acá, a la vuelta de la esquina, está mi álbum, el lanzamiento de mi nuevo álbum Soldado de Piedra. Les voy a dejar acá el primer enlace que van a tener acá en la descripción. Es para que vayan al estreno de la primera canción, Gentil Dictador, en la cual cuento con un invitado especial, que es mi amigo Ángel Porco, que es un gran cantante argentino y que interpretó esta canción de una manera brutal. Así que vayan a ese estreno y denle clic en agregar recordatorio para que no se la pierdan ni bien se estrene. Se estrena el álbum con esta canción, no se la pierdan. Le va a gustar mucho, en serio. Así que eso es lo primerito, porque este álbum los va a sorprender. Pero ya el 2 de octubre, ya el sábado 2 de octubre, ya está acá, a la vuelta de la esquina. Ya va a estar disponible en todas las plataformas el álbum entero, en Spurify, Deezer, Apple Music, todas las tiendas virtuales. Pero empezamos acá en YouTube con Gentil Dictador. Así que vayan acá al primer enlace, no se pierdan este álbum. En serio, no se van a arrepentir. Dicho esto, vamos nomás a escuchar Ghost Enter Sandman. Muchos por ahí se quejan a veces de que yo corto los videos, les pauso. Pero bueno, lamentablemente tengo que hacer pausas, trataré de no pausar tanto, pero realmente si no se hacen pausas en el video, no les podría hacer las video reacciones, muchachos. Es que YouTube me genera muchos problemas cuando ponemos la canción de corrido, así que ese es el problema, no la puedo poner de corrido. Pero vamos a intentar ir comentando, porque aparte aprovechamos las pausas para comentar algunas cosas que vamos observando en el video, y eso es lo bueno para ver la reacción en tiempo real. Ya saben, si después lo quieren ver completo, van al video y lo ven completo. Digo, los que me pidieron la video reacciones, porque quieren ver cómo reacciona este tema, qué impresiones me da y demás, entonces a eso vamos. Vamos nomás sin más preámbulos. Arranca con piano. Ah, mira, empieza muy interesante, porque arranca directamente cantando, o sea, hace una pequeña intro de piano y ya empieza cantando, muy soft empieza. Esto me gusta, porque ya empezamos de una manera muy original, hay algunos cambios melódicos, pero vamos a ver cómo va resolviendo. Está bueno, me sorprende porque no me esperaba una versión así. De hecho, me esperaba que empezara más parecido a la original, y ya me empezaron sorprendiendo. Uy, qué bueno que está esto, eh, qué bueno que está. Cuando entraron los coros, empezó a ir creciendo. Vamos a ver cómo se pone. Una versión hasta ahora que es a puro piano y voces, o sea, una voz principal, unos coros, suena espectacular. Hay unos cambios melódicos, unos cambios armónicos, pero se mantiene la esencia de la canción dentro de todo. Este, vamos a ver cómo sigue. A ver acá qué pasa, porque acá me parece que entra lo pesado, eh. Qué buen sonido, eh. Me gusta. Me encantó ese reglito ahí de guitarra, ese solito pequeño ahí en la entrada. Bueno, soy guitarrista, muchachos. Me gustan los solos de guitarra siempre, y me pareció muy bueno. Aparte que sonaba bien agresivo, bien poderoso, así que me gustó. Me gusta, me gusta. La voz se convirtió en algo bien poderoso también. Suena agresivo, suena pesado. Me gusta. Muy bien, eh. Muy bien. Fue una intro totalmente diferente a lo que esperábamos, pero arranca la canción ya con mucho poder, pero con el toque de Ghost, eh. No, no, no suena muy apegada a la original, es la misma canción, pero tiene ese toque y esa estética de Ghost. Me gusta mucho. Si te decía que tenía el toque de Ghost, esa parte de Sleep With One Eye Open, esa parte me encantó, me encantó. Ese arreglo en esa parte quedó genial, eh. Sí. No, qué bueno suena de puta madre, eh. Me encanta. Viene el solo de guitarra, déjenme prestar atención a esto, que esto me gusta. Qué buen sonido, eh. Me gusta. Un wah muy al estilo, este... ¿Cómo te podría decir? Me suena muy al estilo el sonido del wah muy al estilo Sub-Wide. Está muy bueno, eh. Está muy bueno el solo y el sonido. Me gusta mucho. Solamente en pie. Arranca más o menos parecido, pero después despega totalmente diferente, pero me gusta la propuesta. Qué bueno que esté esta parte. Muy buena adaptación, eh. Me encantó. Me recopó, eh. No, tremendo, tremendo. Me encanta. Tiene toda la estética de Ghost, de lo que nos tiene acostumbrados. Y además, o sea, suena muy a Ghost, pero suena a Enter Sandman, pero al mismo tiempo suena como una... O sea, le ha puesto otra cara a esta canción. La verdad que me encantó, eh. Hasta ahora, Blacklist ya no me está defraudando más, eh. Me defraudó unos a la vez, yo creo. Tremendo. Déjenme adivinar, déjenme adivinar. Espero una voz muy macabra en esta parte de... en la parte recitada. A ver, veamos. Es como una voz demoniaca, ¿no? Bueno, fue como una voz así más... Así como que te está hablando el diablo, pibe. Me gustó, che. Qué poderosa que suena esta versión, eh. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encantan los coros, eh, 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 ¿cómo utiliza los coros Ghost? O sea, me encanta. O sea, realmente, este, le da una estética muy interesante a todo. La verdad que, nada, me está gustando mucho esta versión. Está buenísimo porque nunca se perdió el piano del principio, eh, y, o sea, tiene toda una línea esta versión y se ha mantenido desde el principio a fin. Ya va terminando y seguimos escuchando los mismos arreglos del piano del principio. Tremendo, tremendo. Ya va terminando. Acá va concluyendo. Un poco de guitarras poderosas ahí. Final. Espectacular cómo termina esta versión. Me gustó mucho, este, cortita y al pie, digamos, en video, o sea, dura la versión en total de tres minutos cincuenta y uno. Se echaron la canción de una manera brutal, muy a su estilo. Eso es lo que me gustó, muy a su estilo, muy al estilo de Ghost, con esa estética que suelen tener, este, con esos coros tan, muy de, de, de este grupo. Porque la verdad que suenan a Ghost, este, la parte previa al estribillo, tiene, o sea, le hicieron un arreglo muy interesante. Le dio un giro muy, muy interesante. La verdad que no me sorprende porque esta banda siempre me ha gustado, me parece que todo lo que vienen haciendo está súper interesante. La propuesta musical de esta banda es muy interesante y a la hora de versionar esta canción creo que lo hicieron un gran trabajo y estuvieron a la altura de lo que es este proyecto Blacklist. Este, como siempre les digo, para mí hubo uno que no estuvo a la altura de ninguna manera, pero bueno, ya no vamos a seguir hablando sobre eso porque ya, qué más, ya todo el mundo sabe. Este, me gustó bastante y bueno, ya saben, síganme recomendando a qué otras canciones de, o qué otros covers de este Blacklist quisieran escuchar, que les haga, quisieran ver, que les haga video reacción, quiero decir. Y no se olviden, por favor, muchachos, vayan a este enlace que está en la descripción, agréguense el recordatorio porque se estrena mi nuevo álbum el sábado 2 de octubre, no se lo pueden perder. Va a estar tremendo, va a estar mi álbum disponible en todas las plataformas. Es el gran lanzamiento de mi álbum Soldado de Piedra y arrancamos con esta canción que es gentil dictadora interpretada en la voz por mi amigo, que es invitado aquí en esta canción, Ángel Porco, que les digo, les va a encantar la interpretación que hizo de esta canción y además les va a gustar la canción, les va a gustar el álbum, no se lo pierdan, muchachos, en serio, en serio, y apoyen porque cuesta mucho hacer música hoy en día y lanzar un álbum no es algo que haces todos los días, ¿viste? Entonces por eso les estoy diciendo tanto que vayan. Así que si me quieren apoyar de alguna manera, vayan a este enlace, el primer enlace que les voy a dejar acá y agreguen el recordatorio porque los quiero ver a todos en el estreno, voy a estar ahí en el chat el día del estreno compartiendo con ustedes, porque es un gran momento, desde que lancé Tu Verdad, que fue el último álbum que lancé, que eso fue en el 2018, pasaron tres años y estoy lanzando Soldado de Piedra, así que bueno, estoy muy contento por eso, así que quiero compartir esa alegría con todos ustedes y espérense porque dentro de poquito se viene otro video de este álbum que les va a encantar, estoy trabajando en ello, estuve rodando videoclip hace poco, estoy cansadísimo, de hecho no sé si me ven las ojeras dando recansado porque he estado trabajando un montón en todo lo que va a ser la presentación de este nuevo álbum y he estado grabando un videoclip hace poco, también con otro gran invitado que es Ángel Mundo, otro amigo que ha estado acá colaborando conmigo en el canal, por ahí si siguen mi canal ya lo deben conocer, así que estén muy atentos a este canal porque se viene mucha música, pero bueno, les voy a seguir cumpliendo con las video reacciones, así que acá en la descripción me dicen a qué otra, a qué, a qué lo que quieran que haga video reacción, ustedes me dicen lo que quieran que hable o lo que quieran que haga en este canal, me dicen quiero que baile la vieja mula, bueno lo hacemos, no, no, mentira, no lo voy a hacer. Y ya saben, suscríbanse al canal, acá les dejo el enlace al resto de los videos y toda la cuestión, síganme en las redes sociales que se las dejo en la descripción y nos vemos en el próximo video.